Tres antisociales, dos hermanos y un ex-policía fueron detenidos luego de asaltar una gasolinera en la vía Ambato Pelileo. Uno de ellos ha sido ex-policía, desvinculado en el 2013, y ha seguido un proceso administrativo de la Policía Nacional por mala conducta profesional y por estar inmerso en un delito de robo calificado. El video de seguridad registró cómo uno de ellos, armado, amenaza a los empleados de la gasolinera y luego desordena la oficina hasta encontrar 2.700 dólares. Los delincuentes ingresaron identificados como personal de una empresa de TV Cable. La coordinación con el EQ911 y la policía de Ambato hizo posible su captura a pocos minutos del asalto. En Ambato, Edith Jacome, 24 horas.